Hoy día queremos denunciar una situación aún más grave y delicada. Existe la posibilidad cierta de que una empresa estatal china, es decir, el Estado chino, se adjudique la licitación del registro civil para hacer las células de entidad y los pasaportes de nuestro país. La empresa china Aicino Corporation, empresa que ya la FBI en Estados Unidos la acusó de intervenir la economía americana. Entonces, nos preguntamos, ¿puede un Estado extranjero apoderarse de algo tan importante, tan sagrado como es la información de todos los chilenos? ¿Dónde queda el derecho a la privacidad? ¿Dónde queda la seguridad nacional? ¿Qué pasaría si el día de mañana un Estado peruano, boliviano o argentino se hubiera adjudicado todos los datos del registro civil de nuestro país? ¿Hubiéramos dicho lo mismo? Entonces, nos parece extraordinariamente delicado, porque creemos que esto afecta los derechos de las personas, la privacidad de las personas. Es decir, el Estado chino va a tener la información de los casi 19 millones de chilenos. ¿Alguien me puede decir que eso no es grave? ¿Alguien me puede decir que eso no tiene relevancia e importancia? ¿Juzgue el país acaso esto es grave o no es delicado? ¿Que un Estado extranjero, el Estado chino, se apodere de la información de todos los ciudadanos chilenos, de los casi 19 millones de chilenos? ¿No vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Aquí no ha pasado nada? Por favor, porque creemos que esto es extraordinariamente delicado. Como Comisión de Economía y como Presidente de la Comisión de Economía, hemos citado al Director Nacional del Registro Civil para nuestra próxima sesión, para que nos venga a explicar. ¡Gracias!